Para corrierte, Jaco y Formosa, Mr. Gato, báilalo Palo, te voy a dar con el palo, para que sepas que yo tengo un palo Te voy a dar con el palo Ey, mami, si te portas mal, con el palo te voy a castigar Ey, mami, si te portas mal, con el palo te voy a castigar Porque bien sabes que mi palo es una bomba Palo, tú lo sabes bien que yo tengo un palo Alza la mano que yo tengo un palo Mueva la cadera que yo tengo un palo Brinca y salta que yo tengo un palo Mueva la cadera que yo tengo un palo Alza la mano que yo tengo un palo Tú lo sabes bien que yo tengo mi palo ¡Palo! Te voy a dar con el palo Para que sepas que yo tengo un palo Te voy a dar con el palo Ey, mami, si te portas mal Con el palo te voy a castigar Ey, mami, si te portas mal Con el palo te voy a castigar Porque bien sabes que mi palo es una bomba Porque tú sabes que mi palo es una bomba Porque bien sabes que mi palo es una bomba Porque tú sabes que mi palo es una bomba, bomba, bomba Palo, tú lo sabes bien que yo tengo mi palo Alza la mano que yo tengo un palo Mueva la cadera que yo tengo un palo Brinca y salta que yo tengo un palo Mueva la cadera que yo tengo un palo Alza la mano que yo tengo un palo Tú lo sabes bien que yo tengo mi palo Palo, tú lo sabes bien que yo tengo Mi palo, alza la mano que yo tengo Palo, mueva la cadera que yo tengo Palo, brinca y salta que yo tengo Palo, mueva la cadera que yo tengo Palo, alza la mano que yo tengo Palo, tú lo sabes bien que yo tengo Mi palo Palo, mueva la cadera que yo tengo Palo, mueva la cadera que yo tengo Palo, mueva la cadera que yo tengo